Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña a llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retoció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él. Desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús al ver que acudía a gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Y gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, los discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie sólo puede salir con oración. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, una vez más Jesús nos muestra que él nunca pasa indiferente ante quien lo busca, ante quien sufre o pasa necesidad, o ante quien cree en él con fe. Satanás es pura maldad. Satanás lo sólo quiere hacernos sufrir. Por eso Santa María de Jesús crucificado lo llamaba despreciable estiércol. Si la gente te conociera, huiría de ti. Podemos vencer nosotros a Satanás con oración, con humildad, con obediencia a nuestros superiores. Pidamos hoy la gracia a mis queridos hermanos, de ser hombres y mujeres orantes, de ser obedientes, de ser humildes. De esa manera Satanás no puede derrotarnos, no puede destruir nuestra vida. Es el orgullo, es la soberbia el que nos destruye. Desde la tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.